¿Quién es el Sipira ante cámara? ¿Usted es el Sipira ante cámara? Bueno, por favor, un momentito. Gracias. Cinco minutitos, muchas gracias. Donado alcalde, inversión del Estado directa para recuperar una parte importante que se viene demandando por parte del municipio para hacer turismo sostenible dentro de la Sierra General. Bueno, la verdad que muy contentos de tener al secretario de Estado, a don Fernando Valdés, al delegado del Gobierno. No, y contentos no, contentísimos de que se hayan acordado de Pormán. Es verdad que tengo que agradecer a los servicios técnicos municipales la realización de un proyecto espectacular. Pero yo creo que, yo siempre digo que Pormán y el municipio de la Unión es el eslabón perdido. Y yo creo que tenemos que ser el eslabón de esa transmisión para fomentar eso que esta mañana decían de la región de Murcia y del turismo. Yo creo que nosotros somos un eje fundamental y el ministerio, a través de esta subvención, ha reconocido ese trabajo y esa ilusión que tenemos por poner en valor nuestro municipio y sobre todo esta pedanía de Pormán. Pone usted una galería a la vista, muy representativa de lo que ha sido el pasado minero, y también otra instalación y luego también una calle del centro de Pormán. Bueno, son tres años, es un proyecto en tres fases. La primera fase va a ser la calle por la vieja, lo que es la calle central de Pormán, y el entorno de la caridad, del hospital de sangre, de lo que es ahora mismo un museo arqueológico. Tiene que ser el centro de recepción de visitantes de Pormán, y a partir de ahí, la segunda fase que contará, tenemos a mi espalda, lo que fue el trazado ferroviario que unía la molienda con las canteras, a través del túnel de José Maestre, poner en valor ese trazado. Vemos también dos chimeneas que culminan esa sierra, las dos se iluminarán, y vendremos precisamente a este mirador. Toda esta zona quedará rehabilitada, y una cosa que ha dicho usted muy bien, ese túnel que atraviesa el cabezo de la galera con un gran mirador para ver dónde desembocaban en los últimos tiempos esos chorros que anegaron esta bahía. Tenemos que hacer ver que esta rehabilitación es para concienciar a todo el mundo lo que nunca se debió permitir hacer, y que tiene que ser una oportunidad, porque el Pormán tiene esa oportunidad, esa oportunidad de hacer todo lo que se quiera, porque está todo por hacer. Y también en la última fase también incluye la falla tectónica de la cala del caballo. Por tanto, muy contentos de que el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Turismo, nos haya dado esta oportunidad de ponernos valor en nuestro municipio. Y esperamos que no sea la última. Para eso tenemos aquí al secretario de Estado, al delegado del Gobierno, que nada más llegar yo le he dicho, bueno, no hace falta más. Dice, espérate que acabo de llegar. Pues yo creo que eso es lo que, en política muchas veces hay que ser más directos, más cercanos, y yo lo que siempre voy a hacer es pedir por mi municipio, y sobre todo por esta medanía que me vio nacer. ¿No se muevan? Yo no me muevo. No parece que me dispare. ¿Tú estás grabando? Sí. Ponte a la derecha, ponte a la derecha. Vale, vale, vale. A ver, vale, vale. Ponte por la derecha. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias, gracias alcalde por recibirnos. Bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo la visita, ¿no? Una nueva visita a Murcia, una nueva visita que viene a reconocer el compromiso del Gobierno de España con esta región, con el turismo de esta región, y además de una manera muy concreta, porque yo creo que en este proyecto, en el proyecto de Pormán, hay dos elementos que yo quiero destacar. En primer lugar, que la sostenibilidad en este proyecto es una palabra que cobra un especial significado. El Gobierno de España ha decidido que el futuro del turismo tiene que estar asociado con la sostenibilidad, tiene que estar asociado con la recuperación y la conservación del espacio natural, tiene que ver con la convivencia, cohabitación del residente con el visitante, y este es un municipio que ha decidido precisamente apostar por esa sostenibilidad en sus inversiones. Y luego también, porque turismo es mucho más que ocio, turismo en el plan de Pormán significa como un proyecto apuesta por la recuperación de su pasado, y no se avergüenza de él, sino que va más allá y lo convierte en una parte fundamental de su oferta turística. Es decir, cómo recupera el pasado minero, pero también cómo recupera precisamente la relación del visitante con esa tragedia ecológica, para que el turismo también se convierta en una experiencia de educación, en una experiencia donde el visitante va a poder ver lo que se hizo para concienciar a quienes nos siguen de lo que no tiene que volver a ocurrir. Con lo cual es la participación del turismo y de la inversión precisamente en esa coexistencia y en esa necesaria sostenibilidad. Y yo creo y le agradezco especialmente a la alcalde, a su equipo de gobierno, a los técnicos, porque un municipio relativamente pequeño como es Pormán destacó en una propuesta, ya destacó en una propuesta, en una convocatoria que supo reconocer la Secretaría de Estado en cuanto a su calidad y que ha sabido invertir. Es un primer proyecto, yo desde luego estaré más que encantado en escuchar nuevas oportunidades en la Unión Pormán, porque creo que hay recurso turístico para seguir apostando por esta región, por esta zona, para seguir apostando por este tipo de recurso. Y lo hicieron con una convocatoria o con una propuesta técnica muy sólida, donde efectivamente se apuesta por la recuperación de ese recurso y de esa historia minera, donde además se incorpora toda la tradición gastronómica, donde se recupera parte del centro y todo el comercio que en el destino discurre. Con lo cual yo creo que cuando nosotros estábamos pensando antaño en qué deben de ser nuestros planes de sostenibilidad, lo estamos pensando precisamente en municipios como este, en apuestas donde la sostenibilidad tiene un especial significado y donde además van a permitir ofrecer un turismo regenerativo, un turismo que incorpore el conjunto de la ciudadanía en esa oferta. ¿Se ha referido usted a algo que no debe volver a pasar, como ha ocurrido en Pormán? No sé si lo podríamos comparar a lo que está ocurriendo en el Mar Menor, no sé si ha tenido oportunidad de visitarlo, conocerá la situación y turísticamente está afectando a los establecimientos que están teniendo agulaciones de reservas. No sé si hay alguna preocupación o un plan para poder ayudar a esas empresas, por ejemplo. Bueno, preocupación la hay todos. Yo creo que el compromiso del Gobierno de España con la situación actual en el Mar Menor es absoluta. De hecho, el marco de acciones que aprobó el Ministerio de Transición Ecológica, del que hay un epígrafe que corresponde a las actuaciones concretas en materia turística, un plan ambicioso, el plan más ambicioso, no se nos puede olvidar, el plan más ambicioso que un Gobierno de España haya podido desarrollar en un espacio natural. Y esto se tiene que reconocer, son más de 400 millones de euros de compromiso en la regeneración de un espacio natural, donde además, en términos turísticos, esa regeneración tiene que ir de la mano del necesario equilibrio entre la explotación socioeconómica y la conservación del espacio natural. Con lo cual, la preocupación del Gobierno de España es plena y absoluta. Nosotros lo que demandamos es que la preocupación sea del conjunto de administraciones. Yo creo que aquí hay una apuesta decidida por parte del Gobierno de España para que el Mar Menor no solo se recupere como espacio natural, sino también se recupere como parte de un destino turístico fundamental. Nosotros sí estamos solicitando al Gobierno de la región de Murcia que planteen en su participación de los fondos europeos acciones concretas en el Mar Menor. El plan de sostenibilidad territorial de este año 2022, que vamos a negociar con el Gobierno de Navarra, con el Gobierno de Murcia, tiene que incorporar efectivamente una apuesta para el futuro. Ahora, en cuanto a las indemnizaciones, desde luego es algo, por ejemplo, las ayudas directas, el compromiso de ayudas directas como consecuencia de la pandemia que aprobó también el Gobierno de España con todos aquellos establecimientos de hostelería que sufrieron esas pérdidas y que se transfirieron al conjunto de comunidades autónomas, fueron también respaldados por propuestas y por proyectos de las comunidades autónomas. Nosotros, yo creo que el conjunto de las administraciones, estamos comprometidos con una situación que sabemos que es preocupante y también a mí me gustaría valorar un poco cuál es el verano, ¿no? Vamos a ver cuál es la situación del verano en la propuesta turística del Mar Menor, vamos a ver efectivamente la afectación sobre el conjunto de la oferta de hostelería, porque sabemos que hay ahí también un gran apego al Mar Menor, de segundas residencias, vamos a ver cómo afecta la situación actual y si hay que intervenir. Desde luego, lo que sí que puedo decir es que si hay que trabajar, hay que sentarnos en una mesa para dialogar con los afectados del sector de hostelería, el primero que estará sentado en la mesa es el gobierno de España. Yo no sé si el señor Vélez quiere comentarnos alguna cosilla. El secretario de Estado lo ha hecho a la perfección y el alcalde. Al margen de... Yo quería volver con el señor Vélez, sobre todo por lo que es recuperar un entorno a partir también del movimiento vecinal, como es la Fundación Sierra Minera, que es la que, digamos, también trabaja todo con todo con el ayuntamiento. Bueno, yo creo que... Para recuperar lo que es el pasado minero y ser la perla que tiene que ser del Mediterráneo, ¿no? Bueno, yo creo que lo ha explicado a la perfección todo el tema, tanto el alcalde como el secretario de Estado. Yo lo que sí que pongo en valor es un gobierno que escucha. Un gobierno municipal en la unión con un alcalde que escucha a sus vecinos. Por supuesto, a la plataforma que también está trabajando para que al final se recupere por mar. Y un gobierno de España que no solamente escucha, sino que también está aportando su esfuerzo, su ilusión en recuperar una zona tan importante como es esta. Y qué decir del mar menor, lo ha dicho el secretario de Estado, a la perfección. No podría cambiar ni una sola coma de un gobierno comprometido con el mar menor por encima, muy por encima de sus propias competencias, que todos sabemos que en la inmensa mayoría son del gobierno regional. Pero un gobierno de España que no puede permitir de ninguna de las maneras que el mar menor siga sin recuperarse no sé cuántos años más, después de casi 30 años. Todos sabemos que el mar menor ha estado sufriendo los ataques inmobiliarios y de todo tipo, agrícolas y de todo tipo. Y ahora nos encontramos con un gobierno de España que lo que quiere es solucionar el problema del mar menor con un compromiso con esta región, con un compromiso con los ciudadanos y con un compromiso con el medio ambiente. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de España. Y el gobierno regional, pues bueno, pues todos esperamos y deseamos que pase de las palabras a la acción. Y tampoco pedimos que pida perdón por todo el daño que ha hecho durante tantos años al mar menor. Yo creo que la mejor forma de pedir perdón a los ciudadanos es ponerse a trabajar de manera sincera con un gobierno como el gobierno de España, de Pedro Sánchez, que lo está haciendo por encima de cualquier tipo competencial. Por lo tanto, esperemos que el gobierno de España haya marcado la hoja de ruta y el gobierno regional la haya visto de tal manera que se sume a trabajar por esta región de manera leal. Muy bien, muchas gracias.